Por amor a Puebla. Yo nací en Puebla, estudié en Puebla, me casé en Puebla, tuve a mis hijos en Puebla, bueno, mi esposa, ¿verdad? Ellos estudiaron en Puebla, ya soy abuelo de Puebla, seguramente moriré en Puebla, y por ello amo a Puebla. Y por amor a Puebla, en este momento, me sumo a este proyecto porque considero ese proyecto que va a traer enormes beneficios a lo que es nuestro Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque la realidad, y sobre todo aquí estando con la maestra Victoria Serrano, pues sus cifras fueron muy exactas, y es parte de lo que el senador Armenta me convenció. En Puebla hay 343.571 empresas, yo al menos en forma directa, tengo una en la cajita de Puebla, y exportamos toda la producción que tenemos, tenemos muchos trabajadores.